NICOLAITAS 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 que está ofreciendo o aportando la Universidad Michoacana a través de la Facultad de Ingeniería Civil? Bueno, la Facultad de Ingeniería Civil es reconocida nacionalmente, así lo dicen los indicadores. Estamos, aparte de eso, tenemos una acreditación internacional que tiene vigencia al año 2025. Una de las propuestas que yo como director traigo es justamente refrendar esa acreditación, es una distinción importante. Y hablando específicamente, en el mes de mayo más o menos hay una olimpiada que tiene que ver con la parte académica, con la parte cultural y la parte deportiva, pero sobre todo la parte académica, bueno, se mide el nivel un poco de los alumnos en cada una de las asignaturas que tiene la Facultad de Ingeniería Civil. En esa olimpiada tenemos grandes universidades con las que nosotros competimos y bueno, en los últimos años hemos llevado el primer lugar, entonces eso nos ha vestido para ser una de las mejores facultades a nivel nacional. Maestro, un punto que me parece importante tratar es que la revolución educativa está presente día con día a través de cada instante, cada segundo, por las diferentes plataformas que ahora manejan los jóvenes. ¿De qué manera la Facultad está enfrentando, o va a enfrentar en su caso, estas nuevas tecnologías? ¿Hay algún planteamiento al respecto? Sí, en realidad ya nos encontramos muy activos a través de redes sociales, tenemos obviamente las plataformas comunes que es a través de Facebook, interactuamos mucho con los alumnos a través del WhatsApp, ya tenemos un canal de WhatsApp, pero la idea es todavía seguir un poquito evolucionando, pensamos en ya en unos próximos días tener una cuenta de Instagram, una cuenta de TikTok, que son los medios que ahora los chavos o la gente joven está utilizando como medio de comunicación. Maestro, recientemente la Facultad cumplió los 23 años de vida. ¿Cuáles son los planteamientos que se encontraron? Porque usted entra prácticamente cuando la Facultad está cumpliendo su aniversario. ¿Qué retos se plantearon ante el 93 años? Que bueno, es una de las facultades más longevas de la Universidad Michoacana. Sí, en el mes de febrero cumplimos los 93 años, el 27 de febrero del 2024 iríamos por el año 94 de creación de la facultad. Y bueno, los retos es seguir, darle continuidad a la facultad, es decir, seguirla posicionando como una de las mejores a nivel nacional, seguir trabajando por la planta académica en general, por los alumnos, por los compañeros administrativos, sobre todo para generar un ambiente de trabajo cordial y en el cual todos nos veamos beneficiados. Maestro, en específico le quisiera hacer una pregunta muy personal. Usted como director que acaba de acceder a la Facultad de Ingeniería Civil, ¿qué es lo que le preocupa personalmente? O sea, ¿cuáles son sus propios planteamientos de manera individual que quiere para la Facultad de Ingeniería Civil? En realidad, como preocupación como tal, yo creo que más bien el seguir trabajando con mi equipo, con la planta docente, pues para seguir estando dentro de los estándares que nos marca, sobre todo la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, que si las facultades se encuentran bien posicionadas, obviamente nuestra querida universidad estará dentro del mismo contexto. Entonces, en realidad, la pregunta la contestaré de esta forma. Me preocupa más bien el seguir estar vigente, vigente la facultad a través de todos los proyectos que tenemos ahí, de manera general, que ya empezamos a trabajar con algunos, y todo por el bien de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y por el bien de los alumnos. Algo que me gustaría que nos comentara también es lo importante que es la actualización. ¿Existe la posibilidad de estar actualizando actualmente los programas o están dentro de lo que es la excelencia? Sí, de hecho, nosotros en realidad acabamos de hacer un cambio de plan de estudios. Nosotros en el año 2021 se inició con un nuevo plan de estudios. Ahorita ese plan lleva ya abarcado hasta el quinto semestre. Entonces, diríamos que nos encontramos actualizados. Aún así, seguimos mejorando. Ya cuando la primera generación concluya, tiene que pasar cinco años para poder evaluar la pertinencia. Y bueno, en su momento se tendrá que hacer un análisis, trabajar con gente externa también, sobre todo las personas que se encuentran en la cabeza de las empresas, para ver qué necesidades tienen actualmente. Y bueno, empezar otra vez a hacer una actualización del mismo. ¿Cómo se encuentra actualmente la infraestructura de la facultad? Sabemos que es una facultad muy amplia, que tiene laboratorios muy grandes, muy bien equipados, que incluso prestan servicio al exterior. Sí, así es. Nosotros nos encontramos en ocho edificios de Ciudad Universitaria. Cinco son propios, tres son compartidos. Tenemos laboratorios, tenemos cinco laboratorios. Tenemos laboratorios de química, de física, uno de ingeniería sanitaria ambiental, uno de hidráulica y uno de materiales. Y los laboratorios, sobre todo, de ingeniería sanitaria ambiental, de hidráulica y de materiales, prestan también servicio externo. Obviamente, lo primordial es la academia, pero tenemos la oportunidad de brindar servicio externo, que es algo importante también estar en contacto con el mundo exterior. Maestro, me gustaría que habláramos acerca de cuál es su perspectiva de la ingeniería civil en estos tiempos actuales. ¿Cuál es la proyección que usted, de manera personal o de manera académica, tiene sobre la ingeniería civil? Yo creo que actualmente, sobre todo, la ingeniería civil la tenemos que aplicar de manera más sustentable. Las necesidades que se requieren en la actualidad nos dirigen hacia eso, hacia una ingeniería sustentable, cuidando obviamente el medio ambiente, pero haciendo funcional todas las obras para las necesidades que requiere la población. Maestro, finalmente algo que desea agregar y comunicar a la comunidad incolecta que nos vea a través de las diferentes plataformas de Raid Televisión Nicolaita. Pues simplemente comentarles que la Facultad de Ingeniería Civil es la dirección, a través de la dirección, es una facultad de puertas abiertas, en donde vamos a resolver lo que se tenga que resolver lo más pronto posible, si era la brevedad posible, y decirles a la comunidad en general, Nicolaita, que bueno, en la Facultad de Ingeniería Civil tienen un aliado para todas las necesidades o requerimientos que tenga en general nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Y hay esta vinculación que está abierta para las empresas que deseen utilizar los laboratorios con los que ustedes cuentan? Así es, sí, de hecho ya tenemos años trabajando de esa manera y vamos a continuar, vamos a por ahí buscar algunas otras estrategias para todavía seguir ampliando el mercado y seguir trabajando, trabajando tanto con la comunidad exterior como con la comunidad interior. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por el espacio. Al contrario. Bueno, yo me despido y le recuerdo que estamos aquí en TVN Nicolaita, donde tenemos entrevistas muy interesantes para todos ustedes, recuerden que aquí los personajes que hacen el quehacer universitario se presentan para platicarlos acerca de lo que hacen. Hasta pronto. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 106 años de su fundación. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo